Saludos y bienvenidos al único programa que ama y dice que las donas Aymar son las mejores del foggy mundo. Esto es Bájale 2. Qué buenas son las donas Aymar, Gabi. Azúcar, azúcar. Y les recordamos que hoy es viernes. Qué bueno es. Llegó, 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 llegó. Sí, parecemos que estamos uniformados hoy. Estamos de rojita. Ah, pero tú dejes la camisa Nintendo de Salda de la tienda de Nueva York. Sí, señor, sí, señor. Que tienes que ir allí. Que estaba asustado porque yo me la compré y él me dijo, cabrón, socorre chiquito. Ay, puñeta. Ah, pues sí. Mierda, ahora me va a quedar apretada como la ropa que le queda, que se pone Kiko. Ah, guau, cuando se viste Wilkins. Sí, yo dije, me jodí ahora. Ahora parezco un Kiko, pero con menos pelo. Sí, porque por lo general los japoneses son, este, no son gordos, Gabi. Y el XL de un japonés es como el humor para mí. Parece que lo pensaron y dijeron, esto está en tan cual. Esto se lo va a poner un gordo y americano y en este caso colonizado. Este, y aquí estoy. Aquí estoy y me sirve, me queda bien. Qué bien. Me siento cómodo. Pero sabes que si vamos a... No tengo que hacer esto. Ah, exacto. Ahí estiran. Sí. Como el pana que me dice, cómodo, tienes las camisas que no estiran más. Bueno, dicho, pues. Eso, tú, el único que entiende eso es un gordo. Exactamente. Los gordos entendemos este, este tic nervioso de estirar la camisa. Ajá, de estirar la camisa. Porque hay varios sitios donde empieza a meterse. Sí, sí, sí. Hay que bregar con eso. Sí, es eso mismo, cabrón. Y no es que la estoy estirando, cabrón. Es que de momento veo como que se va subiendo y como que, cabrón, quedarte ahí. Sí. Porque lo peor que puede pasar es que uno se doble y se le va la rajadilla. Ah, eso es horrible. Eso es horrible. Que se te meta por aquí, esta teta, te pille la camisa. Son cosas de gordo que tú, que no eres gordo, no vas a entender. Exactamente. Y apagate que uno es gordo con dignidad, cabrón. Eso es así. Nunca lo perdemos. Es de la misma manera que tú tienes que escuchar esto. Con audífonos y para que te rías con vergüenza. La dignidad es una cosa que llevamos todos. Amén. Y dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete. Si estás empezando por primera vez viendo este episodio, tenemos un montón de episodios ya grabados. Así que al día de hoy 119 episodios. Así que nosotros no le ponemos un número a los episodios, pero este sería el 119. Eso es así. Así que tenemos un montón de contenido para ti que está llegando hoy. Suscríbete. También, si nos sigues en Instagram, al Come con Calle y al GW underscore 5, ahí te podemos dar y nos escribes por DM. Te podemos entregar la llave del casero virtual. ¿Qué es el casero virtual? Es un chat que tenemos en Telegram, donde está el corillo que desde el día uno nos está apoyando. Está allí y puede hablar entre ellos y ponerse al día las cosas que estamos pasando. De vez en cuando subimos cositas para ellos nada más. Y pronto tenemos noticias para todos ustedes. Ya mismo empezamos a bregar las cosas. Así que, vamos por ahí. Se sigue trabajando para crear más contenido para que ustedes puedan seguir gozando de este producto que ha sido el agrado de todos ustedes. Súper agradecido a toda la gente que está ahora mismo en la Premier. Conectarse en la Premier un viernes a las 5 de la tarde es compromiso. Así que, agradecido a todos ustedes. Y dicho esto, también queremos decirte que si quieres auspizar este podcast o cualquiera de los podcasts de GW5, tenemos unas ofertas bien buenas. Yo tengo combos, tengo ofertas para diferentes estilos, dependiendo tu negocio. Yo también te hago unos ajustes. Esto no es como que un número y ya. Así que podemos hablar, porque recuerda, esto sale todos los días. Esto sale de lunes a viernes, los lunes a las 6 y de martes a viernes a las 5 en Premier. Los lunes estamos en vivo. Este próximo lunes, este próximo lunes salimos a las 5. Recuerda, a las 5, no a las 6. Salimos a las 5. Hablando pop, regresa a las 7. No es que hay un cambio de radio para todo el mundo. Solamente este lunes vamos a estar en vivo a las 5. Porque tengo un compromiso a las 6 de la tarde y hay que sacarlo antes para todo el mundo, para que después nos digan que no sacamos episodios. Bueno, dicho esto también, este, tenemos el merch, tenemos las camisas de la trilogía del pato con nuestra última camisa, que ustedes saben lo que quiere decir, lo que están aquí. Maldito oso ese. Este, sí, se formó un revolucador también por allá. Sí, 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 muchachos. Este, si quieres adquirirle algún merch de esto es gw5store.com. Ya se han vendido unas cuantas camisas, súper agradecido por eso. Aprovechen mi vagancia y pueden conseguir las otras dos. Tan pronto tengo un break, me voy a sentar para cerrar esas dos en cuestión de venta. Pero ahora mismo, si entras, puedes comprar las tres. Y tienes entonces la trilogía completa. Este, agradecido a toda la gente que se ha conectado, que ha comprado su camisa, de verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, ahora viene la pregunta que le hacemos a todo el mundo. Si tú eres nuevo, esta gente, los que no son nuevos están acostumbrados a esta pregunta. La pregunta es, ¿tienes problemas de bicho? ¡Oh, sí! ¿Quieres eliminarlos de tu vida? ¡Por favor, tocan a mis niños! Te tengo la solución. Elite Exterminating. 787-244-8476. O también puedes seguirlos en Instagram y Facebook como Elite.exterminating. Si tú los llamas y le dices, mira, vengo de parte de los muchachos de Baja Ledo, ellos te van a regalar el servicio del auto. El servicio del auto tiene un costo de 35 dólares. Así que no lo pienses más y dile a que le dices bye bye a los bichos, como le dice la gente de Elite Exterminating cuando salen de tu hogar. ¿Cómo es que le dices, come? ¡Hasta la vista, bicho! Y vuelven de París. Bueno, señoras y señores, qué bueno que están aquí hoy con nosotros. Hoy es viernes, hermano. Hoy, los viernes, como en mi casa, son noches de sexo. Y de no tener que buscar noticias. Exactamente, exactamente. Los viernes se chicha. Pero más nada, más nada, más nada. Porque los que chichan todos los días son los pobres. Eso es así. Y por eso se preñan. Bueno, nada, señoras y señores, vamos a los bajamentarios. Estas son las opiniones formuladas. ¡Estoy listo, chicos! Que nosotros las leemos para avanzarlas. Así que vamos a ver qué rosita chula nos conoce a ustedes en el día de hoy. Zumba. Eh, Gaby, tenemos aquí a nuestra pastora, Teresa Ortiz. Ajá, ah, está la pastora. Sí, sí que nos dice, alabado sea tu nombre. Dice, mis amores, mi algoritmo se fue al infierno. ¿Por qué? Por alguna razón, y me están saliendo videos de Chicken Burgers. Ah, pastora, bienvenida a mi mundo. Pastora, eso nos pasa a todos los que estamos haciendo este show y los que lo ven. Y cada vez que alguien me envía un DM por Instagram con algún tipo de retraso, la lupita, cuando voy a la lupita, cabrón, todo es gente deformada, anormales, síndrome de Down. Ya no me ponen ni una jeva en bikini. No, no salen, no salen, ya no salen jevas. Chicken Burger World. Ya lo saben, este... Y hay el nobe de aquí. Tú hablaste que nos encontramos con el nobe. Ay, no, cabrón, nos encontramos el nobe en Nueva York, cabrón. No le hemos dicho en ningún sitio, cabrón. No, es verdad. No le hemos dicho en ningún sitio. Cabrón, y le toqué la cosa esa, lo que tiene aquí. Sí, lo saludé por ahí, le agarré el... Ay, el... Dios mío. El tuco. Es que parece... ¿No es como tuco? Yo no sé, parece... Es que parece, tú sabes, los panecillos esos coreanos. Los moñones. Ah, los moñones. Parece un moñón. Yo no sé cómo la... ¿Cómo que así? Eso mismo, eso mismo. Y él le dice, fíjate, la esposa es lo más guapo, cabrón. Él no tiene extremidades, pero tiene buen gusto. Ajá, exacto. No tiene que ver una cosa con la otra. O por lo menos quien hizo el arreglo de matrimonio, hizo buen trabajo. Es probablemente la única extremidad que se le para, pues bien, funciona, lo más bien. Fue raro saludarlo por la... No, cabrón. Y que... Fue como... Se sintió como cuando vas a abrir una puerta. Y fue bien cómico porque él grita el nombre, él te llama. Sí, cabrón. Él va por ahí arrastrando a toda la familia. Exactamente. Entonces, la mujer nos pasa por el lado, se va y yo le digo a estos cabrones, acabo de saludar un nogue, cabrón. Saludamos, ¿verdad, cabrón? Vivo el nogue. Bendito, ¿cómo se llama él? Este, Benji, Benji. No, no sé. El nogue. No. ¿Qué tal? Para nosotros es el nogue. Bendito. Él fue bien contento a saludarme y yo como que, guau, cabrón, yo te he visto en pancarta. Yo te he visto en la Valdoriota y dije, puta. Bueno, mira. Y él va a estar bien contento por eso. Sí, sí, sí. Sí, porque le gusta que lo miren. Sí, a él le gustó que lo mirara. Y es bien grande, cabrón. Como que, guau, cabrón, tus camisas me quedarían grandes a mí. Cabrón, si él puede hacer la nueva versión de Star Wars. ¿De Darth Vader? No, de Java. Igual derretido, sí. Sí, los puño, yo soy igual. Él tiraba así y la Jeva como olía. Y ella iba atrás, ella iba atrás como, yo, tú sabes, las imágenes de Cristo cargando la gru. Así es, así es. Yo la vi, ella es bien flaca, pero yo la vi pesada. Sí, 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 hay mucho peso. Ella carga un peso grande en su vida. Si a veces uno dice, coño, nosotros somos gordos, ¿sabes Jeva que está conmigo? Tiene buen diente. Que no, no, no. Cabrón, esta tiene una dentadura entera. De verdad, Chacho, de verdad que carga gran peso. Cabrón, listérculos de bebé y de adulto. Y de adulto, cabrón. Y que son peorando con los años, cabrón. Porque ese gordo debe que caga como, cabrón. O sea, es que las vacas cagan como una purruchada. Eso debe ser una cosa mierda. Yo me imagino, yo me imagino, ¡ay, Dios mío, tienes caca hasta por el lado! ¡Bengi! Yo creo que cagan en la bañera, cabrón. Es más fácil. Es más fácil cagar en la bañera. Y con la, con la, con la, con la, con la, con la, con el chabón, el cloro y con la escoba. Porque en la bañera por lo menos puede hacer así, mira. Espera, somos unos mierdas Somos unos mierdas Mira, el señor Ay, gracias por estos momentos Mira, el señor C. Coto nos dice que Y me recuerda, ¿verdad? El oso anoche Se sirvió al come, al enmascarado Y a los gigantes con todo Y les pintó los labios de rojo Solo para sentirse en ambiente Y los martilló Bueno, puede ser, cabrón Puede ser, así que Nada, espero que Así es el deporte Espero que el otro equipo Que me queda, que serían los Leones de Ponce Les coman el culo a los malditos osos esos Bueno, vamos a ver Tenemos aquí al señor Slici Cuajo Que nos dice Chris Patopato Wow, pow, pow Cecile Debería cagar en ese vaso rojo Y llevárselo de souvenir A la tal Burbu Que para lo único que sirve Es para espatarrar las nalgas Llenas de ADN del Congo Por una peseta Y lo termina con Osuna Matapato A veces yo me siento como Trump Sí, cabrón Dependejo roba Y tal domasa Sí, sí, cabrón Dependejo roba Parece que quiere ver Nenes, nenas en Morovis Que pueden ganar las medallas En el 2028 Luis se nos dice Gaby tiene cara de que paga por peos en frascos Y paga por fotos sexys de los pies ¿De dónde sacas tanta información? No sé, cabrón Es en su mente Tú estás en FitFinder.com Y abriendo potes Y comprando panties de presa Me gustó oler Según el pana me gustó oler Sí, huélelo, huélelo ¿Cómo se llama? Shaqiri Shaqiri Richardson Mira, está tostajito Mira, botón coabulito Qué lindo Ay, qué lindo el hígado este Mira, dice por aquí Pero no, no me gustan No, no Está cabrón Mira, es que escribe el pana Advert PR Come, la cabeza no estira más No la sigas jalando Dependejo roba Nuevamente dice Ozuna come Ah, Ozuna come campeones Ozuna barre campeones Las olimpiadas jodieron a los gigantes Definitivamente Ya lo está cabrón, ¿verdad? Que los dos nenes esos Que fueron para las olimpiadas de Carolina Perdieron tres juegos allá Y llegaron a perder más Sí No sé Su racha no se detuvo No, no, no Exactamente Hay una racha negativa ahí Cabrón Dice Abner Rodríguez Cabrón La burbu debe estar encojonada Lo sabemos Que el mismo pato La cogió de pendeja Pa' mí que debe estar pensando ¿Por qué este cabrón no fue judío en 1940? Wow Eso está apretado Sí, sí, exactamente Otra cosa que añadir Nadie en Puerto Rico Tiene mejor contenido Que GW5 Studios Y cabrones Gracias por cambiar la manera de ver los podcasts Duro Mira, la Magdala Gracias por eso La Magdala nos dice, Gaby Mi problema de bichos en la casa Es que no tengo Bendito Bendito más Ay, mira Y otra más Daniel también le dice Tacho, te acompaño en los sentimientos, amiga Bueno, mira Sí, por lo que pude ver de estas dos chicas No son mujeres O sea, son mujeres muy bonitas Ajá Este, como que damas Ustedes no van a tener problemas Para conseguir eso Y si no Pues mira Uno de esos que con batería Empiezan a moverse para todos lados Eso resuelve Y usted goce Si al final usted lo que quiere es poner Este Venirse al final Ajá Y llenar de baba De baba vaginar la cama Este, eso ¿Qué dices? Eso es jodón de sacar Ay, qué gráfica Sí, eso es jodón de sacar No lo haga si está botando coágulo Ajá Haga como el no Que vaya a ser la bañera Exacto Ahí vaya para la bañera Ahí vaya para la bañera Que se lo lleve el agua Ajá Y si bota un pedazo de hígado Pues con la escoba Sí Abra más la llave Para que la presión Se la lleve Exacto Exacto Mira El periódico de ayer Nos dice Nah Ese tipo que asaltó Era de Carolina Asaltó al viandero ese El que asaltó al viandero ese Es Tito el Bambino Pues mira No, no No era de Carolina Era de Ajunta al muchacho Ah Y alguien le contestó Eh Dice Es idéntico Tito el Batata Tito el Batata Tito el Batata Tito el Batata Mira Mario Ayala Gaby nos dice Ajá Hay que ser un bruto Con iniciativa Para asaltar Un negocio de verduras Pero que bueno Que tenemos héroes sin capa Como el batatero justiciero Está buena El batatero justiciero Está ahí cabrón Mira Mr. Carlito nos dice Gaby dile al cachetero ese Que esté pendiente A tu próximo seminario Y que si es bravo De verdad Que pregunte De cuánto sale El contenido personalizado Bueno tenemos Tenemos el tier De 100 pesos Para él Si quiere Si quiere el contenido Personalizado Nada señoras y señores Gracias por comentar Muchachones Este Hasta el lunes No leeremos Más comentarios Gaby vamos a Escuchar las noticias Del día Un poco de retardo Un poco de retardo Bueno Señoras y señores Gaby Nuestra primera noticia Bien triste Se quedó sin paloma A ti te curé Hay que ser un hijo De puta en la vida Como este Hay que ser bien mierda Como este infeliz Que por alguna razón Yo no sé si usted ha ido Al viejo San Juan Usted sabe que hay un banquito Bien bonito Que tiene una estatua De tite curé Que la gente bien Hija de puta Le ha puesto esta mascarilla Si Eh Vamos señando esto O quieres que espere No exacto Esa primero Esa primero Pues miren Esa es la famosa estatua Verdad Que se puede sentar Al lado de ti Te puede echarle el brazo Tomarse una foto Y este Y en el medio Pues tiene O sea en el otro lado Pues tiene una paloma El viejo San Juan Que está lleno de paloma Que pienso que es una Muy buena escultura Si Yo creo que de las esculturas Así de Creo que es de las mejores Porque Mano es interactiva De cierta manera Porque tú Siempre te quieres Tener foto con Con una estatua Y esta pues te da el flow Te da el flow Exacto De sentarte al lado Y parecí Tito te está Te está abrazando Estás hablando con él O que mucha gente Lo ha hecho De hacerle esto Como si tú era hablando De verdad De verdad Yo pienso que es muy buena Si mano Yo he visto gente Que los abraza Se toman fotos Yo creo que es de las Estátuas más cool Que tiene el viejo San Juan De las figuras ¿Verdad? Que hay por ahí Tener a cabrón Que una jefa se le parara Y le pusiera Ah le pusiera la chocha En la cara Era bien cabrón Y de la otra vida Puñeta Pero eso Porque no me lo hicieron Cuando estaba vivo Mirando a Dios Para sacar una lengua Para que vea Como brinca La lengua de bronce Para que vea Como brinca Para que sienta el frío Pues mira Gaby Policía municipal De San Juan Arrestaron en la madrugada De ayer A un hijo De la gran puta Que le causó daño A la escultura De Titecure Que obviamente Se encuentra En la plaza De armas De San Juan Mira dice la información Que mientras estaban Dando la ronda preventiva Se percatan De este loco De 41 años De edad cabrón Llamado Yamil Abner Caño Mato Yo no se que le hizo Tite a Yamil Pero si la madre Le puso un nombre puñetero Exactamente Por eso vive enojado En la vida Correcto Pues mira Yamil Le estaba causando daños A la escultura cabrón Cabrón Yo no se que De que carajo Padece Yamil Lo cogieron ahí Yo creo que lo cogieron Con una sierra cabrón Porque ya ustedes Van a ver Mira pues Los daños Como tal No fueron descritos En el informe De la querella Pero encontramos Unas fotos Que nos demuestran Que Yamil Que Yamil Le estaba cortando Las patas A la padoma De Pipe Y vamos a ver Mira Como dijo Cabrón Que cabrón Que la puta Que es esto Que cabrón Cabrón Porque le quitaste Le quitaste las patas Le dejaste las patitas En la de esto Que puta Yo lo que creo Este cabrón Necesitaba un cenicero Yamil fuma Yamil fuma Señora Tienes razón Con lo que En la próxima foto Pensé Exactamente Este Mira pero Antes de llegar Esa foto Pues mira Dice que La policía Lo encuentra Vandalizando La estatua Y llevándose La paloma De bronce Que es parte De la escultura Lo que pasa Es que Cuando ya ellos Lo ven Parece que Yamil Quería llevarse También las patitas Y no le dio tiempo No le dio tiempo Pues cuando Le revisan El bulto Mira lo que Les encuentran La ponemos ahora Si Cabrón Pero es Un buen Cenicero Cabrón Es un cenicero Sabe que También está bueno Para poner las llaves Ah Wow Cabrón La paloma Queda cabrón Sin patas Que cosa La paloma Queda cabrón Ahí sin patas Yamil quería fumar Cabrón Porque es que En verdad Eso Es que tiene corte De cenicero Cabrón Está buenísima La paloma Sin patas En un escritorio Cabrón Era mejor Hasta en las Sin patas Este Vamos a ver Que más dice Por aquí Pues mira Ajá Las autoridades Obviamente Se quedaron Pendejas Al encontrarse Esto Porque es como ¿Por qué Tú estás haciendo Esto muchacho? Parece que En el día de hoy O sea Ya en la mañana Pues Las autoridades Municipales Van a estar Consultando el caso Porque Lo van a presentar En el tribunal De San Juan Porque quieren Radicar cargo El arrestado Se encuentra Ahora mismo En una celda De la policía Municipal Mientras Ay Dios mío Pero ¿Por qué me haces esto? Ok El muchacho Ahora mismo Está en una celda De la policía Municipal Mientras están Consultando El caso Y al momento Pues no han Estimado La cantidad Completa De De los daños Aunque Pues bueno La cantidad Obviamente Una paloma Una paloma Exactamente Así que Coño cabrón Le quitaste la paloma A títe Men Eso no se hace Y el puta Vete a vandalismo ¿Por qué no vandalizaste El Capitolio cabrón? ¿A qué no? ¿A qué no? Y el cabrón diciendo Bueno Era eso Cortarle un dedo A títe Y eso estaba peor Fíjate Tú sabes que O la cabeza Hay una Hay una estatua Que está frente A Al Capitolio Que es San Juan Es Juan el Bautista Dando un Ah sí Que parece que está Regañando a los del Capitolio Y yo digo Ese regaño Nunca ha funcionado Y yo siempre Quería picar El dedo Porque va a parecer Ahora un movimiento De lucha Exactamente Se convierte Un puño Un puño cerrado Ahora De esto Se convierte En esto Correcto Y ponerle un cartel Que diga Fight 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 Esa es buena Este Mano En la realidad Yo no sé Gaby A menos que no fuera Para vender el bronce Pero Sí yo pienso Que era eso Era para vender el bronce Cabrón O sea Para eso mejor Vendo Le pico la cabeza Pero está buenísima Cabrón La paloma sin patas Está cabrón Yo en la casa En la En el centro De acupio De cogido de metales Chacho Yo le hubiese dicho Cabrón Yo te compro la paloma Pues yo necesito Este cenicero Sí Yo no lo fundo No Yo no voy a aplastar esto Esto está muy bueno Está buenísimo Ay señor Nada Le deseamos lo mejor A la paloma Viajera De ti te cubre Que regresa a su Ojalá pueda Ojalá exista El Gorilla Glue Para pegarte ahí Mamá No sé cómo lo van a hacer Pero bueno Yo me imagino Que eso Soldadura 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 en bronce Bueno Gaby La va a mover con mano Ahora va a mover la paloma Bien agarrar Va a parecer algo De Sesame Street O sea Qué cosa más fea Bueno Nada Gaby Nuestra próxima noticia Es algo internacional Ajá Y te va a gustar mucho Porque es una banda criminal Llamada Los Viágaras Ok Sí Y es que se trata De una banda criminal De ancianos Que se dedican a robar Ajá 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 Y este hijo de puta Se autodenominaron Los ladrones Viágaras Ajá 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 Mira Algo paran Sí Mira Hay una banda de ancianos Allá en el Perú Que está siendo conocida Como los ladrones Viagra Gaby Y han sorprendido A la policía Porque tienen una Un modo de operar Bien inusual Mira Todos los integrantes Son mayores de 70 años Uh sí Y se dedican a robar celulares Y cabrón No levantan ninguna sospecha Porque operan Con varias De varias personas Mira Ajá Primero entra uno ¿Verdad? Eh Y sale caminando Como si tuviera Algún problema Ajá Como si lo hubiesen operado Ok De la cadera Exacto Entonces camina bien feo Va a la caja Y empieza a pedir como que asistencia Porque quiero comprar un celular Ok Este Pues Entra este primer viejo Y empieza a realizar consultas Luego Viene otro viejo más Pero este entra con bastón Ok Y entonces simula ser Como un viejito cariñoso Ajá Y es bien Bien buen agentón Y se pone a hablar con el vendedor Y con el otro viejo Y tú sabes Pero Mientras esto está pasando Y están cogiendo pendejo al vendedor El tercer viejo El tercer viejo Quien es el más ágil Ajá Se agacha Se toma una viaga Y se lo mete el tipo Ajá Ojalá Ojalá Eso puede pasar en un futuro Pues este cabrón viejo Se agacha Y se mete Por los counters Y empieza a llevar Ese mercancía Cabrón Y todo esto Todo esto Mientras Otra vieja Está en la entrada Ah Tenemos a alguien más Sí Velando Esta es la veladora Ok Esta es la vela Que no vengan los guardias Y cabrón Y si la vieja ve Que viene un policía o algo Le tira un carterazo Al que está enyangotado Ya lo estoy Hay video Esto es una mente criminal Cabrón Sí Hay video Lo que pasa es que Esto es del canal 11 Y como que no Por si acaso Pues no 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 Ahora Ellos están saliendo por YouTube O sea no quiero joder con eso Este Pues mira Estos cabrones Se llevan celulares Cover de celulares Lo que puedan A coger Porque tampoco El viejo es ágil Pero tampoco Sí pero no puede echar a correr No No puede echar a correr Exactamente Entonces después al final La vieja ya Hace como que un silbido Y ya estos dos saben que Que se robaron Que ya que Hubo robo Eh mira Dice aquí que Eso está bien cabrón La policía los busca Activamente Ajá Y se Se anticipa Que va a ser algo difícil Atraparlos Porque como que No los reconocen No salen En otra Eh Eh No tienen récord criminal No los han arrestado Nunca Es como que ¿Quiénes son estos cabrones? Y mano Y se cree Que llevan Una doble vida Pero una doble vida ¿Cómo cabrón? En un home No papá Algunos de ellos Piensan que hasta Les llevan estas cosas A sus nietos Y que esto Dice el sospec Que al final Se va enderezando Y camina bien Y se quita la peluca Y lleva el viejo por ahí Yo soy un joven Y el bastón así Exacto Exactamente Exactamente Después el viejo Baila y todo Flow Mary Poppins Este No 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 Esto está cabrón Esa es la foto De Del modo de yo Ajá Me imagino que esta es la doña Esa es la doña Esa es la doña De 70 años Y lo que está en el círculo Es el viejo Eñangotau El Eñangotau robando No y la cosa es que En el video se ve como El tipo Eñangotau Entra por la puertita Cabrón Y porque ellos lo cogen En el counter Del otro lado Ajá Y él no ve lo que está pasando ahí Sí, sí Porque él está envuelto Él está envuelto Con los otros dos viejos Correcto, correcto Que son los que Ahora ¿Por cuánto tiempo más Este se va a poder Eñangotau Para hacer esto? De momento no puede De momento ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me cago en la cadera! Con cuatro nokias En el bolsillo ¡Ay! ¡Ay! Y me iba para allá A ayudarlo ¡Ah! ¡Usted me está robando! ¡Coño, ayúdame! Y empieza a parar Y empieza a hacer Se caen los celulares El bolsillo ¡Y los cobel! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, viejo cabrón! ¡Usted me está robando! ¡Me la cadera! ¡Esto es viejo! ¿Qué es esto? ¡Qué cosa cabrón! ¡Me está robándome! Este Yo te voy a poner Voy a poner en el Que le quieran Quieren darle chispa a su vida Sí Yo creo que Eso es Adrenalina No es fácil Haber trabajado Toda tu vida Y no tienes nada de acción Por eso se llama Los Viagra Los Viagra Exacto Ellos hacen eso Para que tengan la adrenalina Se les pare Cuando están haciendo esto Después cuando Cuando salga el video Si quieren Se meten a la descripción Y yo voy a poner el enlace Para que puedan ver el video Eso es bueno Vamos a tratar de hacer eso En adelante Exacto De como estos Fabulosos ancianos Hacen un robo Tan lindo En esta tienda de celulares No se les aplaude Sí Es más Si fuera Yo fuera el nieto Quisiera que me contara Estas anécdotas Exacto Yo no quiero saber nada De Hitler en el 40 Ah guau ¿Dónde robaste hoy? Exacto Exacto Qué bueno Qué bueno el cuento Abuelo ¿Qué robaste? Me llevé Quiero lo que tengo Quiero un cover Y el nene No abuelo Tienes que buscarte Que dice 16 Ah 16 Ese es el nuevo Ese es el nuevo Ah pues ya lo sé Ya lo sé Estos no Que no mueven bien No Que digan iPhone Estos están más para allá Yo nada más llego aquí Esos están adentro Papi Papi no puedo Yo llego hasta Nokia Esos los que tú vienes Y los tiras en el zafacón después Exacto Esto es para vendérselos A los bichos del barrio Los de 25 pesos Los bichos del barrio Los tracker phones Y el nene torteó la semana Tiene un celular nuevo Sí Con minutos Full time Te llamo Sí pero el número Esta semana está Cambia Cambia Nada Le deseamos lo mejor A los mejores A la banda criminal Los Viagra Qué buenos son Qué buenos son Mis queridos viejetes Sí Y pronto estarán dando talleres En el Violet Park Eso Talleres de robo Sí Talleres geriátricos Para robar Cómo cambiar tu vida A los 70 años Ajá Exacto Cómo traer acción A tu vida Ya no tienes sexo Pero puedes tener acción Bueno nada Señoras y señores Hablando de robos Ajá Venimos más para acá Para Puerto Rico Por el área de Valle de Amón Donde Meten Alguien preso Gaby Y esta noticia La hemos titulado ¿Dónde era otro sitio Chile? Este era Perú 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 Esta se titula Transportación y comida Es todo lo que quiero Ok Vamos a buscar aquí la noticia Que me salga Esto es gracias a nuestros amigos De tu noticia PR Y mira Gaby Dice así Dime Ayer En horas de la tarde Por allá por el tribunal de Valle de Amón Le erradicaron cargos por robo Y tentativa de apropiación ilegal A don Miguel Ángel Estrella Torres Un galán de novela de 54 años Por hechos que ocurrieron en la madrugada En un establecimiento llamado Junitos Pisa Ok Que está en la carretera 167 Por allá por el barrio de Ajao en Valle de Amón Pues mira De acuerdo a la investigación ¿Verdad? Lo que presenta el CIC aquí Este señor Primero Se apropió De un vehículo Santa Fe En la madrugada del 27 de Julio Este Cuando brincó la verja De un concesionario Hyundai Que está en la 167 de Valle de Amón Y también Él se llevó No solo se llevó la guagua Se llevó también mercancía para la guagua Y herramientas Claro, claro Para cambiar el Y para cambiarle la Tiene lógica Seguro que sí Pero no contento con eso Ah, que Valle de Voy Se quedó con la guagua Ah, bueno, claro Él no la vendió Claro, claro Él quería su guagua nueva Y se la llevó, cabrón Nueve paquetes Pero no contento con eso También se metió Parece que en Junitos Pizza A robar comida, cabrón Yo pensé que empezara a dar delivery En vez de pedir trabajo En vez de pedir Tengo guagua Puedo hacer delivery Exactamente En vez de hacer delivery Y Uber Con la guagua nueva Con la Santa Fe nueva Coño Se llevó tremenda guagua Pues no Haber prefirió ir a robar pizza Y pues allí Allí lo cogieron, cabrón Tiene que estar enmallado Está ahí O sea, transportación y comida Sí, sí, eso era todo Eso es lo que quería Todo lo que necesita un hombre Transportarse y comer Exacto Lo demás Lo demás bien O sea, lo demás Nacemos con nada Y tenemos demás Eso es así Eso es así Transportación y comida Eso es todo lo que un hombre necesita Nada, dice que Al momento de que lo arrestaron Pues Se encontraba también Con su guagua robada En el establecimiento Obviamente No lo iba a dejar en la casa Nada, Chotea más Una guagua sin tablilla Exactamente Así que señoras y señores Vamos a presentarle al hombre Que solamente quiere Transportación y comida Es el hombre más bello del mundo Se nota que necesita transportación y comida Se ve bien triste, cabrón Se ve que es un hombre bien triste Y cabrón La va llevando mal Él necesita conocer a los viagra Sí, cabrón A la ganga de los viagra Él va a llegar a la cárcel Y le va a decir Porque yo lo que necesito Es comprensión Yo lo que necesito Es jamón Transportación y comida Bueno, aquí vas a tener comida No hay que transportarse Para ningún lado Porque te va a quedar aquí Bueno, si quieres transportación Te puedo dar una figadita Para que te lleven Para que te lleven Para que te lleven A Centro Médico Sí, enfermería Este, CBS Se ve que la ha pasado mal Sí, no, de hecho Y, sabes Después de tener Un encontronazo Con la juez Milagro Muñiz Que le dio la cara De cansado Y le puso una fianza De 30 mil Además A la de 45 mil Que tenía Por robarse la guagua Ay, cabrón Eso es duro La cual, obviamente Pues no pudo prestar Claro, claro Y, pues Fue ingresado Y está conociendo Las comodidades De nuestra cárcel regional De Bayamón Saludos ahí A los muchachos Este, guau Bueno, tipo De verdad que No, es de respeto Es de respeto Porque el cabrón Pensó a tener Piezas Para cuando se le jodiera La guagua Exactamente En algún momento En su cabeza Él pensó Que esto iba a durar Mucho tiempo Exacto Pero, él dice Pero, para lo que dure Yo voy a estar preparado Preparado Y, sabes Se llevó la guagua Se llevó las alfombras Ah, no, claro O sea, tú cuando compras un carro Te lo llevas full Claro, claro Entonces, ahí como que Coño, qué mierda No tiene sunroof Pero eso lo puedo hacer Yo herramientas tengo Exactamente Solamente hay que picar Un canto de techo Este, wow De verdad que los criminales De este país Son una joya Pero, nada Siguiendo Siguiendo con el tema De joyas Gabi Ajá Nuestra próxima noticia Se titula It's getting hot in here Señoras y señores Arrestaron al rapero Nelly Ay, cabrón Te acuerdas de Nelly Claro, claro Bueno, yo les voy a dar un recap De quién es este señor El de techo humilde Sí, porque ya lleva un tiempito Fuera Verdad que si yo Yo hubiese pensado Que este tipo No No tiene ni dinero Ni nada Porque tú sabes Que esta gente No tienen educación financiera No, no, no Entonces cocotan a las millas Y tirando billetes A los locos En los conciertos Después Pensan que es eterno Exacto El peor día de ellos Es cuando su contable judío Les dice Ya tú no tienes dinero No, en la coleta de Hammerstein Ese se jodió Y jodió Este, como era que se llamaba ese MC MC Hammer MC Hammer Hammerstein Can't touch this Media arbolización Con el todo el tiempo Cuando se peló No lo siguió más nadie Esa es una buena canción Por una campaña de no violes Verdad Can't touch this Can't touch this Can't touch this Can't touch this Violet time Violet time Exacto Violet time Can't touch this Can't touch this Mira, dice por aquí Que esta noticia Parece que fue Se dio en Los Ángeles Donde el señor Nelly Fue arrestado En Maryland Heights Esto suena como cacerío Sí, sí Esto suena a proyectos ¿Verdad? Esto fue en el estado De Missouri, Gaby ¿Por qué? Porque obviamente Pues el hombre Tenía drogas encima Oh, claro, claro Como confirmó Un portavoz de la policía A la revista Variety Mira, Nelly Su verdadero nombre es Cornell I. Haynes Jr. Anda pa'l carajo Tiene nombre de catedrático Tiene nombre catedrático De Cornell Y él vino y dijo Nelly Nelly Exactamente ¿Por qué no quiere el nombre Dominicana? Sí Y se ponía una curita ¿Te acuerdas? Ah, diablo, que curita Se ponía una curita Y esto es Había algo distintivo De este cabrón Que se ponía una curita Una curita Y como que Pero si tú no te has contado ¿Por qué se ponía esa curita? Qué mierda, tipo Pues mira Cornell Estaba saliendo De Hollywood Casino Esto tiene que ser De nativo americano Sí Ahí en Maryland Heights En la madrugada Del miércoles pasado Cuando agentes De la Comisión de Juegos De Missouri Lo pararon Para verificar Su identidad ¿Pero por qué? Pero es un viejo ¿Pero por qué carajo, cabrón? Es un nene, cabrón Mira la cara Ese cabrón Es un viejo Es que no lo vieron Con la curita Y no lo identificaban Y no lo identificaban Eso es lo que pasa Y se la tuvo que poner It's me, Nelly Esa es la excusa Que hacen para todos ¿Verdad? Sí, para los de piel humilde Ah, ok Queremos confirmar Tu identidad, papá Todo se parece Es verdad Es verdad, cabrón Por eso es que aquí dicen Que no todos los negros En morcilla Porque uno dice No, pues que todo se parece No Pues mira Dice aquí que Posteriormente El hombre fue arrestado Por una orden judicial Que ya tenía Claro Claro Eso nadie lo está extrañando Normal O sea Que personas Eso era obvio Que personas De esas comunidades No tienen muchas Órdenes de arresto Previa Y solamente Ah, ok Que tiene una Orden judicial previa Que estaba a su nombre Por no Diablo Por no tener al día El seguro de su carro Que Eso grita pobreza Cabrón Eso es pobreza Eso es pobreza De los Estados Unidos Eso es pobreza Claro Lo pararon por un malvete Vencido Que mierda Que estos gringos Siguen subiendo Eso todos los años Cabrón Sí, cabrón Tú vuelves a pagar la casa Y vuelves a pagar el carro Tú sabes que Alguien Alguien está hablando Como que eso Eso Debería ser ilegal Porque Ok Tú tienes derecho A transitar libremente Por las vías de tránsito Ok Lo que deberían hacer Es como que Pues si tú no pagas El seguro Pues lastimablemente Se te pueden tirar Se te pueden tirar encima Tú sabes porque No tienes seguro O sea Si tú chocas Ajá Y no quieres pagar Malvete Que sea opcional Ok Pero que si tienes Un accidente Pues cabrón Te jodiste Sabes que se te van A tirar encima Sí, sí Te van a joderte Pero que no O sea La persona está diciendo Como que No debería ser ilegal El que tú no puedas El que tú guíes Sin un seguro Yo lo que pienso es Que Ok Yo no tengo problemas Con el seguro Porque puedes resolverlo Una persona Que no tenga dinero Yo lo que pienso es Que lo que está mal En Estados Unidos Es que sigue aumentando Ese seguro Ese seguro Claro, claro O sea Debe ser Pues mira Como aquí Que te cuesta Que se yo No sé ni cuánto Me acuerdo ahora mismo No y que yo no Ah, porque te cuesta 150 pesos Eso va a ser Siempre Claro Y ese costo Es una vez al año No es todos los meses No es No sé si tendrá que ver La cantidad de accidentes Que tienen que cubrir anualmente Está bien Que a lo mejor está Pero ya es diferente Ya es que tú eres Un conductor negligente Pero ahí No me claves a mí Por eso Penaliza Penaliza Probablemente Nelly Era un conductor negligente Exacto Y nadie lo quiere asegurar Exacto Ahí que está el punto Porque también Tú sabes que te sale Más costoso Cuando tú eres bien joven Claro Porque tú dices Ok, yo me quedo ¿Qué edad tienes? ¿Tienes 21? ¿Qué carro tiene un Mustang? Definitivamente Ese seguro va para la Exacto Porque eso va a tener Un accidente Sí o sí Sí o sí Exacto Este Pues Pero No y de hecho Y también Y también Si después de los Creo que después de cierta edad Después de los 70 Ya no quieren ni cubrir A los viejos Porque se quedan dormidos Que vamos Ahora voy también Yo pienso que llega una edad Que ya tú no debes conducir Sí O por lo menos Cabrón Si puedes hacerlo Cabrón Cada seis meses Hacer una prueba Una prueba Exacto Que cómo tú estás Cómo tú estás guiando Porque hay viejitos por ahí Que tú notas que no puedes Y que Estamos creando un problema Porque puede haber un accidente Por esto Y que aquí cada vez Son más viejos Por ejemplo Sí cabrón Aquí todo un mundo de viejos Ya eso no es como antes Hay más viejos que infantes Oh sí, sí, sí Definitivo Pues mira Dice aquí Volviendo Volviendo Estás humilde Que Pues parece que ya nadie Lo quiere asegurar ¿Verdad? Porque obviamente Puede ser que tenga Un par de accidentes En las costillas Que no lo dudamos Que no lo dudamos Y pues nada mano Al ¿Verdad? Lo paran Y Al registrar el vehículo Los oficiales de la patrulla estatal También Uh Que nice ¿Qué pasó? Registraron el vehículo ¿Verdad? Y al registrarle el carro Encontraron Un montón De éstasis Ah Bueno Lo que lo llevó Y no es que tenía Una pastillita O dos Que eso es para ti No Making mofongo Exacto Estaba making mofongo My name is cocaine Exacto Dice aquí que Le descubrieron Todas estas pastillas De éstas Y acusaron Al artista Por posesión De droga Ay cabrón Es que no El hombre fue arrestado Pero Posteriormente Fue puesto en libertad Pues parece que Pudo Pudo pagar Su Su fianza Ok Mira si usted no tiene Ni pinga idea De quien es Nelly Y pues Le digo que Fue relevante En la década De los 2000 Cuando muchos De sus temas Obviamente Raperos ¿Verdad? O hip hop O whatever Logró que muchos De sus temas Llegaran al Hot 100 De la lista Billboard De las canciones Más escuchadas En ese momento Dice Variety Que este cantante De Dilema Tema que cantó Con Kelly Rowland Ha hecho una especie De pausa En su carrera musical En el solitario Y su último Trabajo original Fue Heartland Del 2021 En la que Colaboró con artistas De música country Que eso es Música de gente blanca Como Florida George Georgia Line Es que nadie Lo quiere contratar No cabrón Porque se mete Mucho esta Y viene con Que hizo una pausa Mire cabrón Que ya cabrón Eres un señor mayor Tienes que hacer Como Dre Como Y esa gente Que de verdad Vio chavos cabrón No quieren seguir Ahí nunca jamás No seguro Pero es lo que tú dices No piensan Que se va a poner viejo Y eso va a gastar Chavo por y par Exacto Y de momento un día Ya no puedes Con el lifestyle No da más Como que ya Tú no eres relevante Cabrón La vida no da más Bueno señoras y señores Noticias que pueden agradar A Gabi Porque vamos a estar Hablando de transexuales Pero este no te va a gustar mucho El hijo de Camilo Sesto Anda peor que Olmairi Yo no sé si usted sabe Quién es Camilo Sesto Picho feo Asqueroso Es un cantante Es un cantante muy famoso Español Que tiene un montón De canciones ¿Quién no le ha hecho Un cover a este hombre? Este Ya viste Ay no le ha hecho No le ha hecho No le ha hecho No le ha hecho Claro Claro Es un Jesucristo crucificado Ahí Pues señoras y señores Los fanáticos de Camilo Sesto Están bien preocupados Por la salud De su hijo Porque este Este parece que Este es el Olmairi Ajá Esta es la versión Olmairi Pero trans Pero trans Exactamente Este no habla Este no quiere llegar A Israel Al revés Este quiere llegar A Palestina Donde también Lo van a matar Lo van a matar también Pues mira Este muchacho Gaby Se llama Camilo Blanes Y es El hijo único Del fallecido Cantante Bueno la hija única Elige 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 tu seguro De carro Mi cuerpo Mi decisión Exacto Pues mira Este pana Dicen aquí Que lleva varios años Intoxicado Ok Definitivamente Está inmerso En un montón De adicciones Y que nadie Ni su mamá Entre una de ellas El bicho Si Y que malo Que nadie Ni su mamá La mexicana Lourdes Jornela Lo puede ayudar Ni parece que No lo han podido Convencer Para que Trabaje con su problema Porque yo creo Que su mamá Le perdona El uso De droga Pero lo que Van a ver No Pero no La batería Tú tienes que Trabajar con tu problema Y cuando trabajes Con tu problema Tú vas a ver Que vas a dejar La droga Mira Camilín Como le dicen Camilín Camilín Como le llaman Los seguidores Y fans De su papá También También fue Una leyenda Española De su papá Que fue Una leyenda Española De la canción Romántica No se ha detenido Desde hace Más de un año En compartir Cabrón Este tipo Se enorgullece De compartir Fotos Mostrando Su estado Deteriorado Mental Y físico Desde que empezó A consumir Drogas Probablemente Esto que estamos Viendo Es un buen Momento Exactamente Que vamos a ver Ya mismo Esto es un buen Momento Sí Exacto Porque todo Ha ido En En deterioro Cabrón Bueno Ni las pastillas Para convertirse En mujer Le funcionan Porque No puedes Competir Con el crack Cabrón Y aparentemente Este muchacho Lleva un año Así bien jodido Y mira También fue Tuvo éxito También dentro De la música Ajá El debutó De la mano De su papá Y parece que Debutó bien Cabrón Pero Al momento De que su papá Fallece En el 2009 Cabrón Se paralizó La carrera Del muchacho El tipo Le entró Una depresión Hija de puta Por la muerte De su papá Y de ahí Se enganchó En las drogas Y en las drogas Él dijo Yo quiero ser mujer Yo me veo mejor Yo me veo mejor De nena Mira los seguidores De Ya estoy mamando Ajá Exacto Por droga Correcto Ay Dios mío Mira Mira esta foto Desde los que Mira el roto De los que va a tener Ay cabrón Ya mismo Empecé a reír Saludos Mi papá Era buen Artista Mira los Los seguidores De Camilo Camilito De Camilín Los seguidores De Camilín Tienen mucho miedo De que Este pana Se quita hasta la vida Porque las fotos Que se vaya a ver Al señor Exacto Juan El señor no lo va a querer ver Porque le va a decir Tú vas al infierno Hasta que tú no trabajes Con tu problema Tú vas para el infierno Dice que Según las reglas Que han puesto allá abajo Exacto Dice que Tras su Tras la muerte De su papá ¿Verdad? Este cabrón empeoró Muy menos chavo Temen que se va a quitar La vida en algún momento Y mano Parece que Empezó a mostrar La decadencia Desde El 2022 Cuando Ojo Parece que tuvo Un accidente En bicicleta Cabrón Alguien le metió En una bicicleta Y estuvo Dos meses Entre la vida Y la muerte Quería adelantar El proceso Cabrón Le metieron En la bicicleta Mira Su apariencia Femenina La ha mantenido Desde entonces Desde el cantazo En la bicicleta Desde el cantazo En la bici Él se levantó ¿Qué pasó? Te atropellaron Yo soy nena ¿Verdad? Desde entonces Desde que se levantó De casi morir Empezó a ponerse Bien flaco Perdió los dientes Hecho teta Algo 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 La adicción Le empeoró Y su piel Se ve todo jodida Llena de llagas Moreno Ah diablo Una otra Ni fea Fea Correcto Así que señoras y señores Vamos a presentarles A Camilín El Transloret Esto está cabrón El ira para allá Esto está cabrón Qué cosa linda Mucho feo Asqueroso Quimba Diablo cabrón Yo Ya Esto es Y ese color en las piernas Cabrón Yo creo que eso es parte De la adicción A las drogas Cabrón Pues son como bien prietas Y van subiendo Y van cambiando de color Diablo cabrón Y no tiene bola ¿Verdad? No es como No es el pana de Francia Que perdió por el bicho Este no hubiese perdido No podía brincar tampoco Oh ese pipí está mirando para atrás Que eso puede ser también un punto No No Él no puede hacer eso No son los trans de aquí Que se enrollan la pinga para atrás Sí Ay Dios mío Ay Dios mío Parece que está resucitando Y entonces pues nada La foto La foto que Puso a todo el mundo A temblar Fue la que va a salir ahora Que pues esta es la última El viento de cada taca Amarillo, amarillo, amarillo Los plátanos No, no Ay Dios mío Ay Dios mío Es una doña Viento de cada taca Hay problemas Sí, sí, sí Hay problemas serios Este Está perdiendo esos dientes En velocidad ¿Qué, qué? Deja de meterte esas drogas Mije Porque te va a morir Pico Ahí está mirando el huevo Que se va a meter Si me metes ese huevo Me meto en cada taca Esta noche Ay Dios No, está cabrón Porque yo me imagino Que eso va a ser Ay, 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 ay Ahí le vuelven La labor natural Yo sé que se lo clava Hay que, hay que, hay que Puede cantar Ay, ay, ay Cántame las canciones De tu papá Ay, que le sale la voz Ay, que le sale Ay, pulmeta Señoras y señores Feliz viernes Cabrones Gocen, beban Pásenla bien Recuerden que la vida Es bien cambiante Así que, Gaby Te dejamos ahí Bueno, ya saben Dale like, dale share Comparte este contenido Sobreagradecido A toda la gente Que está conectada Aquí en la Premiere Suscríbete si eres nuevo Para que seas parte Del crecimiento De G2O5 Network De verdad Se les agradece A todas las personas Que están hoy conectadas Un viernes A las 5 de la tarde Hasta ahora Que le metimos 50 y pico de minutos Así que Saben que esto es una producción De G2O5 Studio Para G2O5 Network Y les recuerdo nuevamente El lunes que viene Vamos a salir en vivo A las 5 No a las 6 A las 5 ¿Ok? Están sumamente Advertidos Así que no me vayan a decir Mira, ¿qué pasó? Salimos a las 5 Te dejo con el comer Bueno, señoras y señores Hasta aquí ha llegado Este episodio Como dijo Gaby Nos vemos el lunes A las 5 de la tarde Así que Clases, los dejo libres Nos vemos el lunes Esto es Pásale 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!